¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo preparado un look perfecto para San Valentín porque tiene los dos ingredientes ideales. Unos ojos súper ahumados y muy sexys, pero bajándole un poquito a lo sexy y subiéndole más lo tierno, pues unos labios en un rosa, pues no exactamente pastel, pero sí es un rosa súper, súper femenino. Todo este look fue creado con productos de la línea Chantería. Es la segunda vez que hago un video usando solamente una marca de productos y está súper padre porque así les puedo enseñar pues cómo funcionan, ahí les voy comentando qué es lo que más me gusta y demás. Así es que si quieren ver exactamente cómo logré este look, quédense hasta el final de este video y no olviden comentar, suscribirse si aún no están suscritas y también darle like porque con sus likes ayudan muchísimo a mis videos. Ahora sí, vamos al tutorial. Un cinta scotch que va cruzando justamente por la línea de mis pestañas. El primer color que voy a usar es este café más clarito que viene en el, este se llama café capuchino, vienen dos cafés en este empaque y voy a usar como les digo el más clarito con una brochita para difuminar. Y lo voy a poner por toda la cuenca. Para uno pues ir marcando el límite de donde no quiero que pase mi ojo ahumado porque ese es un error bien común que llevamos los oscuros o el negro como muy arriba y eso es lo que hace que parezcas mapache o que está mal hecho y que no se vea como un trabajo limpio. Ya lo puse por toda la cuenca y ahora sí voy a usar como base, digamos, este delineador en gel. Es completamente negro, es un delineador en gel, pues creo que es el único que tienen. Vaya de delineadores. Y lo voy a poner con la yema de mis dedos por todo el párpado móvil. El mismo color de los dedos te ayuda a difuminarlo, pero pues si tú lo quieres hacer con brocha, adelante. A mí se me hace más fácil con los dedos. Ya que lo tienes bien difuminado, vamos a volver a aplicar un color de la misma, del mismo dúo de sombras. Voy a usar ahora el café más oscuro y con una brocha para difuminar también, pero un poquito más precisa. La primera que usé tiene las cerditas como muy largas y la segunda que voy a usar las tiene como más cortitas y más picudas. Si no tienes dos, la primera que usaste con el simple hecho de tomarla más rumbo al pelo de la brocha o el pincel, te va a dar una aplicación más precisa. Pero si tienes una que termine en forma picuda, es mucho más sencillo de utilizar. Voy a difuminar este negro para que no se vea el corte tan marcado. Habiendo difuminado ya súper bien, se fijaron que primero pusimos un café clarito, después un negro y entre ambos un café medio justamente para que formara ese degradado que buscamos con el ojo ahumado. Ahora, antes de continuar con un rosa, voy a primero iluminar la parte del hueso de la ceja y el interior del lagrimal. Voy a usar este tono que, bueno, en estas sombras vienen tanto un mate, que es este de este lado, y este que es un color como tornasol, es un blanco con algo de dorado y es justamente ese el que voy a usar porque tiene un acabado diferente si lo pones sobre la piel a si lo pones sobre alguna sombra. Miren, lo voy a aplicar primero abajo del huesito de la ceja, y es que como todos los que usé son mate, pues perfectamente puedo usar un tono tornasol o con algo de shimmer en la parte de la iluminación. Aquí se ve bien marcado el corte, pero ahorita vamos a eliminar ese corte marcado. Voy a poner también en el lagrimal, pero fíjense cómo cuando lo pongo arriba del color café y el negro, se torna un dorado como un poquito más oscuro, que pareciera casi como que es otra sombra. Ahora bien, voy a continuar con un rosa. El rosa que tengo yo aquí, que voy a usar, es justamente el rubor que voy a usar el día de hoy. El tono del rubor es rosa playa del Carmen, y es un rosa con algo de brillo, que ese tipo de rubor es como baby doll, así. Así es que voy a usar esta brocha para difuminar la primerita, con un poquito de este rosa, nada más para darle algo de color, porque cuando el ojo ahumado, a mi gusto, es puro negro y gris, o negro y café, siento como que le falta algo para que se vea más femenino o más lindo. Voy a sacudir la brocha, y ahora sí, entre el café y el dorado, voy a poner un poquito de este rosa, nada más para que le dé algo de vida a este look. Y aquí voy a hacer una pequeña corrección, porque el dorado lo llevé muy adentro del papel interior. Ahora me voy a ir con el negro para darle el toque final. Voy a usar de este dúo, uno es negro mate y el otro es negro cocobongo. El negro cocobongo, que tiene un poquito de brillo, es este de este lado, tiene un poquito de brillo, y es el que voy a usar para cubrir toda la zona negra donde apliqué el delineador en gel, una para que no se mueva y dos para que le dé ese look como muy sexy. Con puros toquecitos para que deposite bastante color. Voy a volver nuevamente con el café muy oscuro a difuminar, nada más para asegurarme que no quede ningún corte muy marcado. Y es que los colores que hemos aplicado son tan diferentes entre sí, que si no lo difuminas bien, se van a ver los cortes y entonces el acabado no va a ser tan profesional. Voy a retirar la cinta, y quedó un corte súper súper lento. Voy a continuar con la base de maquillaje, corrector y todo ese rollo para poder entonces ya dar el acabado en la línea inferior de las pestañas. El maquillaje que estoy usando es un maquillaje líquido, yo no elegí el tono más claro, elegí más bien el más amarillo desde mi punto de vista. Se llama Perla Soleada y para mí es más fácil trabajar con un maquillaje amarillo, aunque sea un poquito más oscuro porque lo puedes lograr hacer funcionar con corrector y demás. Así es que lo voy a aplicar con mi esponja de Real Techniques porque aunque es líquido, se seca y se fija muy rápido, entonces más vale tener una buena herramienta para difuminarlo súper bien. Y aunque es un maquillaje, como les digo, líquido, es muy cubriente, tiene una consistencia como de gel, así es que se fija súper bien. La cobertura yo diría que no es ligera, la puedes hacer ligera si la difuminas súper bien, pero es más bien tirándole a media porque también la puedes hacer mucho más cubriente si aplicas más producto en el mismo lugar. Tiene muy buen acabado y buena duración. Voy a continuar con el corrector. Estos tonos de corrector son canela tostada, el de este lado es canela tostada y este es naranja mediterráneo. Este tono naranja es muy bueno para la gente que tiene unas ojeras súper marcadas, como para que lo apliquen antes del maquillaje para que les neutralice las ojeras. Y el otro, este de acá, me gustaría que hubiera un tono un poquito más claro porque a mí me gusta usar los correctores, al menos los de la zona de la ojera, más claros que mi tono de piel y de maquillaje para lograr un efecto como más del country highlighting, pero como quiera, vamos, o sea, me igualó el tono, pero sí preferiría que hubiera un tono más clarito para mí. Voy a sellar todo con polvo, voy a usar los polvos sueltos, pero si tú no quieres tanta cobertura, inclínate mejor por sus polvos compactos porque con esos puedes lograr una cobertura como más ligera. Yo voy a usar hoy los polvos sueltos. Y para no agarrar tanto producto voy a voltearlo, regresarlo y con lo que se haya pegado a la tapa es con lo que voy a sellar mi maquillaje y una brocha como con mucho, mucho pelo. Y voy a concentrar la aplicación en la zona T, pero como quiera lo que sobre lo voy a pasar por el resto. Antes de continuar con el resto de los ojos me voy a emparejar las cejas porque tengo una lista y una que todavía no está lista. Voy a usar el tono café del principio, pero el más oscuro, el que usé al principio que se llama café habano y una brocha angular. Y antes de pintarla como siempre la voy a cepillar porque es mucho más fácil darle buena forma si ya está cepillada. Voy a continuar con el contorneado y voy a usar la primer sombra café, la más clarita, la café capuchino, para hacer ese sombreado lo más natural posible con una brocha para rubor, pero a veces que son angulares que me ayuda a tener una aplicación más precisa. Y lo voy a poner abajito del pómulo, en este huequito que naturalmente tenemos, lo voy a acentuar para que se vea la cara más delgada. Para el rubor voy a usar el rosa que les había dicho, el rosa playa del Carmen y lo voy a poner nada más un poquito en las manzanitas al reírme. Y como tiene algo de iluminador pues se va a ver mucho más lindo. Y antes de dar el último toque con algo de iluminación como tal en la parte del pómulo, voy a terminar los ojos. Para la parte de la línea inferior de las pestañas voy a usar el café más clarito, el primero que usé. Y lo voy a aplicar en toda la línea de las pestañas que finalmente ya les había puesto corrector, entonces es el momento de dar el acabado a los ojos. Con el negro nuevamente. Nada más de la mitad hacia afuera. Y voy a regresar al iluminador que estábamos usando que es este de aquí, se llama blanco horchata. Y lo voy a aplicar en el lagrimal por aquello de que se me haya caído un poquito. Y en la primer parte o en la parte inicial, digamos, de la línea inferior, justo a la altura del lagrimal. Antes de irme con el punto final que las pestañas, nuevamente voy a usar este iluminador, el blanco horchata, para poner un poquito en la parte del pómulo, pero como tiene mucho brillo hay que tener cuidado de no poner tanto porque si no en las fotografías se puede ver muy muy marcado. Que claro que es un poco el gusto de cada quien. Pero a mí me gusta que no vaya tan tan marcado. Un poquito más en el arco de cupido. Ya me enchiné las pestañas, estoy ya casi en el último paso. Bueno, no, el último va a ser los labios, que el color que elegí está precioso. Pero antes voy a enmarcar bien los ojos con mis pestañas. Si tú tienes tus pestañas muy cortitas, mira, aquí ya me pasé. Si tienes tus pestañas muy cortitas, puedes perfectamente aplicar unas pestañas postizas. La verdad es que con Smokey Eyes se ven súper padres las postizas, pero yo quería aprovechar el rimel, porque la verdad es que miren, pueden ver que tiene, me deja las pestañas como muy espesas y largas. Así es que yo no voy a usar hoy pestañas postizas. El lipstick que usé es este que viene en formato de gloss. Ya lo han visto antes, lo he usado en varios videos. A lo mejor no el mismo color, otros tonos, pero el mismo formato de lipstick de chantería. Viene en este envase que es tipo gloss, pero su aplicación pues es más fácil porque ya se cuenta que estás usando casi que un delineador y eso lo vuelve muy sencillo. La pigmentación, miren nada más. Ahí está. Así es que de gloss y transparentoso, esto no tiene nada. Espero que les haya gustado este tutorial, que les puede servir para San Valentín o para cualquier otra ocasión. Y si quieren ver más tutoriales de una sola marca como los he hecho en el pasado y ahora pues con este nuevo de chantería, háganmelo saber aquí en la sección de comentarios para saber qué marcas quieren ustedes ver. Y nos vemos el viernes con otro tutorial aquí en mi canal. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!